¡Mega batalla uno contra uno de animales de oro contra mi amiga Kina! ¡Hola Kina! ¡Hola Tekendo! ¡Prepárate! Hoy por fin veremos quién es el mejor porque no hay nadie más, estamos tú y yo solos cara a cara. El que gane se llevará 10.000 pavos de Fornite con el código Tekendo para la nueva temporada. ¿A dónde vas, Kina? ¡A por ti! Chicos, dejad en los comentarios si os gusta el Fornite y si habéis jugado... ¿Eh? ¿A dónde vas, Kina? ¿A dónde vas, Kina? Si habéis jugado a la nueva temporada que sale mañana y si usáis código Tekendo en la tienda y también código Tekendo en StumbleGuys. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Fuera de aquí, rata! ¡No! ¡O conejo! ¡No! ¡Estás caído a tu primero! ¡Estás caído a tu primero! ¡Punto para mí! ¡Los dos! ¡Punto para mí! ¡Vamos! Dejad en los comentarios también cuál es vuestro animal favorito. ¡Oh, Kina! ¿Qué está pasando? ¡Pero porque eso no vale! ¿No vale el qué? ¡Has sido un tramposícola! ¡Y! ¿Qué pasa, Kina? ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Kina se va para la lobby! ¡Hala! ¿Cómo se ha aguantado? ¡Ah! ¡Me ha aguantado! ¡Y tú no! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Eso está mega reñido, chicos! ¡Si queréis que hagamos lo mismo con Maki Maki! ¡No! 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 Bueno, ya sabemos quién se cae primero, ¿no? ¡No! ¡Tú! Yo tengo estamina, yo tengo estamina a tope. ¡Toma! ¡Chicos, si queréis que hagamos la misma competición cara a cara contra Maki Maki, tenemos que llegar a 2.000 likes en este vídeo. ¡Ya lo sabéis! ¡Reto! ¡Confío en vosotros! ¡No! ¡Si gano, he ganado! ¡Te has tirado tu primero! ¡No! ¡Te has tirado tu primero! ¿Cómo? ¡No! ¡Claro! ¡Claro que no! ¡2-1, chicos! ¡La cosa está reñida! ¡Eh! ¿Qué ha pasado, Tequendo? ¡No! ¡Te has tirado tu primero! ¡Pero si te tiras tú, que no lo siempre! ¡Que te tiro yo! ¡Sí! ¡Te lo he dicho! ¡Te has tirado tu primero! ¡1-0, Kina! ¡Vamos a por la siguiente ronda! ¡Pero eso no vale! ¡Si tú estabas muerto! A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Qué malo! ¡Jotito, parate, Quendito! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué malo! ¡Buenísimo! ¡Vamos a la siguiente ronda, chicos! ¡Preparaos! Este duelo cara a cara va a demostrar quién es el mejor jugador de Party Animals. Sí, bueno, va a demostrar quién es el más tramposícola. El gran Tequendo o la auténtica floja de Quina. ¿Cómo que floja? Yo no soy floja, ¿eh? ¡Túnel del viento! ¡Vamos a tope a por la segunda ronda! Puede ser muy complicado. Se preparan los animales de oro. Pero en esta pantalla hay un gran vendaval que te revienta. No te estás enterando. ¡Toma! ¿Cómo has hecho eso? ¡Ay, lo siento! ¡A tu casa! ¿Cómo has hecho eso? ¡A tu casa! ¡Qué tramposo! ¿Te has hecho el muerto? ¿Sabes qué pasa? Que yo sé karate y tú no. Lo que pasa es que te has hecho el muerto. Eso es lo que pasa. Ven aquí. ¿A dónde vas? ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Posero! Mira, ¿sabes lo que podríamos hacer luego? Una ronda donde el punto valga doble y en vez de dos animales de oro, perro contra gato. La mítica batalla de perros contra gato, Esquina. ¡Vegas tú! ¡A volar! ¡Vegas tú! ¡Quita! ¡No! Nos hemos ido volando los dos, pero tú primero. ¡No! ¡Toma! Y nada, estás un poco callada, eh. Muy concentrada porque estás perdiendo terriblemente. Hombre, porque eres un tramposo. ¿Pero tramposo de qué? Si eres malísima, no es mi culpa. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Me he salvado, me he salvado! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡No, no, 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 no! ¡Linda rata! ¡Tú te has sido primero, tú te has sido primero! ¡Pero me he aguantado! ¡No! ¡No! ¡Me he aguantado! ¡Y tú no! ¿Qué es este ratonismo? ¡Hombre! ¡Oh, vaya! ¿Cómo que vaya? ¡Me vaya nada! ¡Mira lo que tengo! ¡El bate! ¡Eh, mi bate! ¡Qué malo! ¡Sí, adiós! ¡Eh! ¡Adiós, quinita! ¡Te vas volando! ¡Y estoy a tope! ¡Oh, qué pena! ¡Vamos! ¡Sí, que nos queda una ronda! ¡Remontada buena! ¡Y vamos a por el siguiente mapa! ¡Pero este lo tengo dominado! ¡No! ¡Es invisible! ¡No me va a poder pillar! ¡No me va a poder pillar! ¡No me va a poder pillar! ¡Hago parkour! ¡No puede conmigo! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposero! ¿Tramposo de qué? ¿Tramposo de qué? ¡Qué tramposero! ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Que me sueltes! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Sí! ¡Dos a cero! ¡Paliza espectacular! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡No es justo! ¡Papapapapapá! ¡Lo siento, Kina! ¡Pues doble nada! ¡Pues doble nada en la siguiente! ¡No, no, no! ¡Era el mejor de tres! ¡Doblo nada será en todo caso en la siguiente de la siguiente! ¡Pero ahora mismo te estoy pegando una paliza totalmente espectacular! ¡Aquí se ve quién manda en este juego! ¡El conejo de oro tequendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo siento, Kina! ¡Vamos! ¿Por qué cuando tú quieres hacer doble nada y cuando yo quiero no se hace doble nada? Porque esto era a llegar a tres primero. El que gane tres gana. No se puede hacer doble nada. Ya, pero si hubiese ganado yo hubieses dicho... ¡Doblo nada! ¡No! ¿Por qué es el que llegue a tres? ¿Tú aún puedes ganar tres seguidas y ganarme? Vamos, dos cero. Es el primero que llegue a tres. No has perdido aún. ¿Entiendes? Es que no estás entendiendo, Kina. No estás entendiendo. Que encima este es el más difícil. Porque no te puedo tirar tan fácil. No puedes tirar tan fácil en ningún mapa, Kina. No te equivoques. Anda que no. En el otro te he ganado, ¿eh? ¿Listo? ¡No! ¡Ven aquí, ratilla! ¡No! Es que en esta no te vas a caer. En la primera nunca te caes. Exacto. Como debe ser. Controlando bien los timings. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Oh! Unas buenas, es, unas buenas esparraguiñas, unos buenos nutrientes para ir a tope máquina. ¿Qué? ¿Me he congelado yo misma? Se ha congelado yo misma. Lo que pasa es que aquí no se le puede tirar. ¡Ahí sí! ¡Toma! ¡Ahí sí! ¿Qué? ¡Le he metido un puño que la he enviado a la china! Vaya, Kina. ¿Quién es invisible ahora? ¡No me lo ponga, Kina! ¡Uy! ¡No me lo ponga, Kina! ¡Toma! 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 ¿Quién se ha enterado, quién se ha enterado? ¡Oh! ¡Toma! ¡Sí! ¡No te hablo! A llorar, a la lloraría. ¡Ahí va! ¿Quién tiene el reventatron 8000? ¡Tekendo! ¡Ven aquí! ¡No! 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 ¡Toma! ¡No! ¡17.000 kilates de potencia! ¡Todos directos a tu morra! ¿Kilates de qué? ¡Toneladas newtonianas! ¡No! ¡Toma! ¡Patada voladora! ¡2-1! ¡Pero este mapa es mío! ¡He dado una patada voladora espectacular! ¡No! ¡Curri, curri, curri, curri! ¡Oh! ¡Qué pena, Kina! ¡Se va para la lobby! ¡No! ¡No me voy para la lobby! ¡Me he salvado! ¿Qué está pasando? ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡No! ¡Es que no puedo! ¡Quita, bicho! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ola, ola, ola! ¡Ah! ¿A dónde vas? ¿Lista? ¡Quita! ¡No! ¡Al palo! ¡Me he salvado! ¡Vaya por ti, Kina! ¡No durarás mucho tiempo! ¡Gana una más! ¡No! ¡Y es mi ronda ganadora! ¡No! ¡No voy a poder decir doble o nada! ¡No! 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 ¿Te has caído? Si eres mala no es mi cumpa ¡Tú sí que eres malo! ¡Y me han dado una nueva skin de oro! ¡Sí! ¿Cuál? ¡Kina! ¿Cuál de oro? ¡Vengo al perro golden Sparky! Este es doble o nada, ¿no? Doble o nada Pero creo que vas a estar bastante acabada ¡Uh! A ver, he sido una buena contrincante, ¿eh? Me has ganado por muy poquito todo el rato Estás totalmente finiquitada, Kina Comentad quién manda Toma, mira, mira Toma, mira Y... Estás un poco mareada, ¿no, Kina? Te veo un poco de mareo Sí ¡Ale! Es que tú juegas con el ordenador Y es más fácil que con el mando ¿Tú con qué juegas? Con una lata de aceitunas Y con el mando no es tan fácil tirar ¡No me cuentes tu vida! Pues juega con el teclado, tú Pero porque yo no sé jugar con el teclado Pues aprende ¡Se va a caer, se va a caer ella! ¡Se va a caer ella! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Oh, vaya! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Sí! Estaba yo cayendo Pero se ha tirado ella por la borda ¡Espetacular! ¡Y nada! ¡Es un poquito de pena! ¡Tú sí que das pena! ¡Anda! ¡No! ¡Toma! Pero es que ves Yo con el mando no te puedo tirar ¿Por qué no sabes? Eso no es un tema de mando o ratón Es porque no sabes hacer las buenas llaves de jiu-jitsu No, porque con el mando no lo sé hacer yo Pues aprende Igual que yo aprendí con teclado de ratón Venga, a ver si puedes conmigo Ven aquí, ven aquí ¡Lista! ¡Ven tú, listo! ¡Ven tú aquí! ¡Aquí te espero! Pues mira, voy a ir ¿Y sabes cómo voy a ir? ¡Con una buena! ¡Hola! ¿Ves? Yo ahora te cojo Pero no te puedo levantar ¡Ah, sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira cómo me levantas! ¡Mira, mira, mira cómo me levantas! ¡Me voy corriendo! ¡Venga, mira, mira! ¡Toma! ¡Oh! ¡Vaya! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No te puedo electrocutar! ¡Ah! ¡No! ¡Me electrocuto! ¡Yo también! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Joder! ¡Ah! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿He caído yo? ¡Claro! ¡No me lo creo! ¡Que me ha aguantado! ¡Quita! ¡Esta es mi capa de invisibilidad! ¡Me la bebo en tu cara! ¡Toma! ¡Joder! ¡Y te vas a la lobby! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Tramposo! ¡Toma! ¡Quina! ¿Quieres un triple o nada? ¡Sí! ¡Triple o nada! ¡30.000 gemas o nada! ¡Uh! ¡Pero no vale! ¿Cómo no vale? ¿Cómo que no vale? ¡Mira! ¡Fuera de aquí! ¡Es mi foto! ¡Ah! ¡Mira qué foto más buena! ¡No! ¡No es buena! La voy a guardar porque estoy yo ahí como el rey que he ganado y tú lloriqueando en la llorería ¡Buenísima! ¡Y tú lloriqueando en la llorería! Se decide todo en el Gator Valley triple o nada Nunca os he visto una batalla tan colosal y tan despiadada ¿Qué colosal? Porque Tekendo está desintegrando a Kina No tiene nada que hacer Porque no has ganado todo de una Si hubieses ganado todo de una, entonces lo podrías decir Vale, chicos, si queréis que hagamos otra ronda y que gane yo todas de una Lo dejáis en los comentarios y lo haremos Pues... vale ¿Dónde vas? Por aquí ¡Toma! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Kina, estás acabada Vas a sentir todo Este puente es mío Este puente es mío Sí, pues mira, estas espinacas son mías Y ahora estoy fuertísimo ¡Toma! ¡Adiós, Kina! ¡Toma! ¡Puñetazo que te vi! No voy a decir nada Este puente ya no es tuyo, Kina ¡Este es mi puente! ¡Sale de mi puente! ¡Fuera de aquí! ¡No, es mío! ¡No! ¡Toma! ¿Quién está desmayada? ¡Oh, qué pena! ¡No! ¡Me he cogido, me he cogido, me he cogido! ¡No! ¡Me he cogido! ¡Has caído tú antes, ¿no? ¡No! ¡Sí! Aquí está, aquí entra la suerte de las olas, eh La suerte de las olas Este puente sigue siendo mío ¡Este puente es mío! ¡He dicho! ¡¿Qué?! ¡Mi puente! ¡Kina me ha troleado en el mapa que más suerte involucra, chicos! ¡Mil likes para una revancha! ¡Esto no puede acabar así! ¡Ahhh!